Y ahora, y ahora, prepara, prepárate a recibir todo el poder del mix, en los dedos mágicos de Aquí está, el científico DJ Quiero, quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas, que estoy sintiendo por ti ¿Quién no lloró? ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Me salgo a buscar y no te encuentro Quiero, quererme, porque yo no puedo, sin pierdas, sin pierdas, sin pierdas, para no Eres, aquel amor que busco yo, para siempre Yo, 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 me estoy enamorando Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando En tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel, que algún día te te dé Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay, vida mía, no me hagas sufrir Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Que me da la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me calles Que sin tu amor Yo no soy nadie Sé porque ya no me quieres Dices me voy a matar Sé porque ya no me quieres Dices me voy a matar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal No me has quitado Ni el sueño Ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo Es solo para gritar Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal Vengan Vengan Me babe Por ti ya no puedo Comenzar Peque Die Pap人民 Vengan Música Son Mas Música 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 Conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón no te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podí estar sin mí Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quierme, sabes que te quiero, quierme, que sin ti me muero Quierme, porque yo no puedo, mi vientre al mar, si un día me faltarás tú Quierme, sabes que te quiero, quierme, que sin ti me muero Quierme, porque yo no puedo, mi vientre al mar, si un día me faltarás tú Quierme, porque yo no puedo, si un día me faltarás tú Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me cuento en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, qué desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogaré cerveza, todo este dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogaré cerveza, todo este dolor Mozo Mozo Una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Mozo, una y otra más Mozo Hace mis días triste y borracho, pensando solo en ti Sé que tú ya no me quieres Chica, chiquita presumida Tanto olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, 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 borrachito Paso el día solito, borracho, 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 tomando vino Tomando vino Sigue arriba Sigue arriba, sigue de palmar Y este es el embrujo Corazón Corazón, lo que significas en mí Corazón, lo que significas en mí Corazón, lo que significas en mí Quédate por siempre Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí He echizado y abrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz Como ropa, se se embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí ¡A vos, Marina! Se ha conocido en mi ventana La acogí con mucho amor Yo chamaduro, era uraña Me sentí su protector Ya es la vida Ya es la vida Todos los días Miraba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al salto bueno se parció De ti a ti yo ¡Ay, qué dolor! Música O sea, lo que significas en ti Yo soy Américo Y aún no lloró como me sucede a mí Amar como a ver y te olvidar ¿A quién no le pasó? Te lo dejaron, te quieren Por otro amor, por otra piel Y quién no haces tu baño A ver, a quién no le ha pasado Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Yo soy Américo Américo ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará en desayuno a la cama Quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Y regalándote flores Dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más P.J. el científico Es un dolor que me causó Sonido Más de Un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que me estoy amando Enamorado de ella estoy Y tiene loco con sus encantos Ay, la amo y por ella voy Adolorido del corazón Y este dolor, y este dolor Lo tengo por ella Y este dolor, y este dolor Ese tanto amar Y este dolor, y este dolor Ay, me mandará Y este dolor, y este dolor Solo ella lo curará Música Aquí en la parte Y con el mucho Para siempre Tú te querés Aquel amor que busco yo Para siempre Tú Lo que has logrado Que no pueda quitarte más De mi mente Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Ven, 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 que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Siga la música Vamos a tomar una cerveza Siga la música La tarde se está apuntando La noche se acerca ya La música está empezando Vamos todos a bailar Es un ritmo Guapachoso Es un ritmo Tropical Es un ritmo Que de moda Nunca, nunca pasará Por eso te indica Que con tu pareja Vengas a bailar Se fue Se fue Se fue por amor Y yo Ángel, que regresará Ángel, que regresará No sabía que iba a sufrir No sabía que iba a llorar No sabía que iba a extrañar No sabía que iba a sufrir No sabía que iba a llorar No sabía, no sabía, no sabía, no sabía Ángel, cuídala, ángel, regresala Me hacen falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hacen falta sus caricias al amanecer Sus palabras dulces al atardecer Me hacen falta, me hacen falta, me hacen falta Ángel, cuídala, ángel, regresala La pisa es una pared y nuestro amor es más fuerte, lo ves Ahora piensa en volver La pisa es una pared y nuestro amor es más fuerte, lo ves Vuelve, 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 vuelve Ángel, cuídala Ángel, regresala Cantinero Bien borracho Cantinero Traiga más cerveza Quiero beber Hasta quedar Bien borracho Música Cuando más la adoraba Esa mujer engañó mi corazón Cuando más la quería Esa mujer destrozó mi corazón Ay, 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 sufre mi corazón Ay, 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 bien herido mi corazón Cantinero Cantinero Traiga más cerveza Quiero beber Hasta quedar Bien borracho Cantinero 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 Traiga más cerveza Quiero beber Hasta quedar Bien borracho Música Cuando más la adoraba Esa mujer engañó mi corazón Música Cuando más la quería Esa mujer destrozó mi corazón Ay, 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 sufre mi corazón Ay, 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 mi delirio, mi corazón Pienso tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito, lloro como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Yo también me desperté llorando Es que todo el sueño me dolió Feitando Estaba tan bonita Con el vestido blanco Una vez te regalé Ibas caminando por aquel que un día Fuerzo en los manos un papel que decía Amor, te quiero llanto Y no soporto el llanto Si no me era sencillo Te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por qué te retinó Un sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás conmigo en mí Un sueño Qué bueno que fue un sueño Hoy soy tu único derecho Y así quiero vivir ¿Verdad que no parece un sueño? Más bien parece una pesadilla Porque no puedo vivir sin ti, mi amor ¿Qué tal, Manolo? Y más que mi amor Quiero que un día ¡Sube, sube! ¡BJ El Científico! Yo soy Américo Sí, claro que estoy llorando ¿Ahora es que acaso esperabas Que hiciera una fiesta como despedida? A volver que te vas Puesto solo mi vida Y al irte me vaya Corriendo a pedirle adiós Que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a brindarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme Perdón y no dudo Que me indicarán Por un beso mis labios Porque rogarán Que la toquen mis manos Sé que voy a acosar Cuando vengas llorando Me voy a borrar Desde el verte arrastrando Te arrepentirás De haberme conocido Que me declaro Tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volver te mande A llorar a otra parte Imaginando en una fiesta En tu vestido En una casa Niños Te salgo a buscar Y no te encuentro Te haces de negar Ya no te siento Ya no te siento No sé cómo cambiar Tus sentimientos Contesta por favor Que yo te amo Yo no sé Yo no sé Ahora al amanecer Al amanecer Si me extraño Hasta ahora Y te quiero ver Te perdí Te perdí No sé cómo Te perdí Te perdí Te perdí No sé cuánto Te perdí Qué maestro Lo dices Hoy Así es de que te marches Déjame decirte que Te amo Hoy Desde seguida Quiero decirte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo Hoy Quiero perderte Sé ya mi muerte Sé ya mi muerte Quiero tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar Sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar Sin ti Te amo Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí Para siempre Quiero que te olvides de mí Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Pues mi amor no lo merezco Aunque te amo con locura Nos conocimos a destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Este amor puede dañarte Puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Que yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Que yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me mires a los ojos por favor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me tiras más explicación Adiós, adiós, amor, adiós Déjame llorar No me causes más dolor Adiós, adiós, amor, adiós, amor, adiós Qué locura quererte Qué locura quererte Cómo te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco La verdad soy consciente He caído en tu cama Como el más inocente Me enamoré de ti, que y qué Me enloqueció tu piel, que Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti, que y qué Yo me enfermé de amor, que Ciego por ti Pido que no me olvides Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres, un camino Este ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto Cómo sigo con este amor Y el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas Lastima mi amor Mariposa que no voló Una flor que se manchó Eso solo por culpa del hombre Que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Yo te di todo mi amor Y tú no reconoce lo que es amar Yo me puse disuelta a tus pies Y tan solo confieses una palabra Pero ahora me voy a vivir Si una vez dije que te amaba Ay me arrebentó Si una vez dije que te amaba No sé lo que es Si estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Científico DJ Vale por diez Compruébalo Compruébalo No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Yo te amaba Que me arrebentó Es decir no lo vuelvo a hacer